Música Amigos bienvenidos una vez más al canal, espero que se les estén pasando de lo mejor El día de hoy les traigo algo diferente al canal, les traigo unos videos que van a ser de Clash Royale En este caso pues vamos a comenzar especialmente con un video bastante chido Que es abriendo cofres, se pueden decir de campeones o legendarios No se como se llaman estos cofres Bueno aquí yo hice una colección de varios cofres que quería grabar y compartirlo con ustedes Para que, no se, se me ocurrió simplemente Aquí ya estoy empezando a abrir el primero Y eso fue improvisado porque se abrió solo el pinche cofre Yo ni siquiera le puse para que se abriera Y ya se abrió este cofre entonces me preocupa Y dije no voy a perder la oportunidad de grabar algo que quería compartir con ustedes Así que bueno aquí se abrió el primero Yo no quería que se abriera pero pues me ganó las carreras Tuve que acomodar rápido este todo para poder empezar a grabar Espero y se vea bien el video porque si no de lo contrario iba a ser un fake total Entonces bueno ya se abrió el primer cofre Vamos a empezar a abrir el siguiente Vamos a abrir aquí en reclamar premios Bueno la idea primero es reclamar los premios Vamos a reclamar este Y volvemos a recibir las recompensas El tema de ahí es que ya tenemos comodines morados o épicos A full entonces yo creo que vamos a utilizarlos con alguna carta antes de continuar Vamos a ponérselos al cañón Yo al cañón le quería subir de nivel Vamos a ver si se puede ¿Dónde está el cañón? El cañón Era el cañón con ruedas ¿Dónde está? Supongo que debe de estar aquí porque la dejé en nivel 10 Ok se me perdió Bueno No me encontré amigos Estoy muy ciego No lo vi Aquí está Bueno pues lo voy a tener que mejorar Si no yo creo que no me va a dejar poner las cartas ¿No? A ver mejorar Mejorar Confirmar Mejorarlo Ahora ya está en nivel 11 Supone que debe de estar aquí arriba Aquí está Y vamos a ponerle comodines les digo Porque si no yo los vamos a estar perdiendo Y así no rifa Que estemos perdiendo cosas que realmente vamos a ocupar después Y una de las cosas pues amigos yo soy Torre en nivel 12 Entonces tengo poco tiempo que empiece a jugar Clash Royale Yo creo que no paso del año Tengo menos de ese tiempo Vamos a reclamar todo Ese va a ser el primer video del canal de Clash Royale Quiero que sea pues bajante épico Abriendo cosas chidas aquí Vamos a abrirlo todo Vamos a abrirlo todo Y lo importante es a ver Que nos aparece En lo que vienen siendo Los cofres estos ¿No? Bueno aquí no es tanta ciencia Yo creo que aparece mucho comodín En este caso como yo no soy una torre 14 Pues no me aparecen Este Campeones Aunque si me gustaría ser torre 14 No es mentira Estuvia bastante chido Que fuera torre 14 ¿No? Pero les comento Yo hace muy poco empecé a jugar Yo creo que fue Pues casi a principios del año pasado Y eso fue por culpa de mis hermanos Ellos eran los que decían Uy aquí me dice reclamar este Este libro De cartas azules Yo creo que me espero Toda tengo unas cuantas horas 16 horas para ser exacto Antes de que cambie la temporada Y bueno vamos a seguir con esto Vamos a abrir los cofres Aunque tengo miedo amigos ¿Eh? No sé si voy a perder cosas Pero bueno El que no arriesga no gana Aquí en este caso Ahí queda perfecto No me afecta Ahí también Aquí Me dio 15 Ok aquí tenemos otro comodín Tenemos bastante oro Ya tenemos 38 mil de oro Vamos a abrir el siguiente O sea por cada cofre Te da 9500 Normalmente también De comodín van a dar Este Como un azul Bueno el azul van a dar 200 De lo que es el comodín especial Del doradito Es 55 También está bastante bien En comodín épico dan 15 Eso es de ley Siempre te van a dar tus 15 Y como último comodín Te van a dar el legendario Entonces en este caso Si yo hubiese tenido Lo que vienen siendo La torre 14 Me hubieran dado al final Una carta de los héroes Estos mamalones De los chidos Aquí vamos a ver El siguiente cofre Ok aquí Si ya Hizo el error De cambiarlo Por otras cartas Aquí me preocupo Porque en ese A ver que cartas Me van a dar El peca Bueno por lo menos Es oro Me rayé Estuvo bastante chido Ya sería prácticamente Todo amigos Ya abrí todos Mis cofres Pues el video Pinta que puede Que esté chido Amigos Si es así Amigo Dejan bonito Like Suscríbete Que es completamente Gratis Para la gente Nueve Que llegue Al canal Esperemos Que lleguen Muchas personitas Nuevas Al canal Y por qué no Incluso amigos Si ustedes gustan Y quieren Pueden unirse A nuestro clan Aquí está el clan Para que ustedes Pueden verlo Si De hecho Ahí ustedes Lo van a ver En el video Somos 28 personas Pues para exponer Hay demasiado espacio Para mucha gente Nueva Que quiera entrar Al clan Que quiera jugar Con amigos Con personas Activas En este caso Aquí ya tengo Algunas personitas Que ya no están Activas Esta es mi cuenta Secundaria La de Arsix Este Yo no la he podido abrir Porque no sé Que le pasó A mi contraseña Se me complicó Vaya Este Y bueno A partir de Los 20 días Ejemplo Como esta persona Los pulso Realmente Porque ya no sirve Así Y esta persona Pues bueno Vamos a expulsarla Y ni modos Se acaba de ir Un miembro más Del clan Les digo Quien quiera unirse Pues puede unirse A nuestro clan Son bienvenidos Y amigos Ese fue el primer video De De Clash Royale Espero que realmente Les guste Les agrade Y si es así Dejen un bonito like Por favor Suscríbanse Que es completamente Gratis Y bueno amigos Yo me despido Y nos vemos En la siguiente En otro video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!